Buenas y bienvenidos gente a un nuevo vídeo para mi canal, en este caso seguimos con el reto abecedario y vamos por la H, que sería el gran y majestuoso Hades, ok, ya los veo un poco como ven hace rato ya, hace unos meses, pero bueno, vamos a jugar un rato y vamos a ver qué tal, no acuerdo cómo era esto, que así se cargaba el ataque, básicamente es un roguelike, si nos morimos empezamos desde cero, en donde bueno, tenemos diferentes habilidades, diferentes, con el triángulo lo tiramos, ah, ok, con el triángulo puedo tirar el escudo, vale, con este era que puedo tirar el escudo, ok, con cuál hago el dash, con este hago el dash, queremos esto, esto nos sirve para mejorar cosas, creo, ok, al final de cada nivel tenemos como varias puertas donde podemos decidir, creo que esto es más vida, si no yo, vamos a decidir qué agarrar, qué ruta seguir, como ven, este escudo puede romper proyectiles, bueno, y tenemos diferentes armas también, hay una lanza, hay una espada, hay de todo un poco, que voy a trabajar, fue un poquito, así lo número uno, más や Темpe, cómo verás lo que pasa, hay un l糖, Bien, y tenemos una llave, tenemos tres llaves, que nos pensamos, parece que el fin de ser un... no recuperamos vida, no sé porqué. Uff, tiene mucha vida este, eh. Voy a matarle a sus panitas, que son medio molestos, sí. A ver, llevamos un poco. Bien. Podemos mejor hablarlo, tu ataque está a dar. ¿Puede ser este no? ¿Cuál es el ataque especial de este no? Este es el ataque especial, ¿no? Vamos a hablar de las opciones. Sí, el ataque especial es este. Sí. Pero bueno, dice que mis básicos de por sí ya den un poco... especial de electricidad, según las opciones. Por cierto, estos enemigos, tipo cristales, no son muy difíciles. Y tenemos esto, esto creo que sirve para jalar las armas, ¿puede ser? Rápidamente se lloran. Ah, mira, puedo cobrar parte de la guerra por ahí. Es un rayo zigzagante del enemigo, ok. Uhhh, creo que es esto, porque no me acuerdo que era. Y está bueno porque podemos hacerle daño a varios enemigos a la vez. Esto ahorita es medio denso. Parece que con la espalda le pego más, ¿eh? que es una habilidad de Poseidon, ¿no? La medición no pasa bien Acá a los oficiales le explico más daño, empújalo en la batalla roja y soñé a los enemigos en un radio de acción a los rupeles Tu ataque estándar y especial son más fuertes en los primeros 10 segundos de enfrentamiento Uff, te estoy pulsiendo más Sabe que ni ganiento tengo que empezar a caer a palo a todo el mundo Alteza Sisypho Me voy a dar oscuridad de sanación Tengo vida así que probablemente vayamos por la oscuridad Dios, me di una banda Cheers mate Y eso nos deja ir por acá Me pego el gordo Uh, que me pegaron Dios A ver si les quedo frutito Dios, me pego una cabeza creo, lo que pasa Hay moneditos Esto no me acuerdo por qué era, tampoco hay bastantes mejoras y tal Todavía no sé bien Cuál hace que cosa Cual hace que cosa Esto pide más el rayito Esto supongo que es mucho oro Ah, es para comprar Por oro ¿Qué es esto? Una habilidad de Afrodita 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 Esto puede estar bueno, ¿eh? Seguí mucho de los enemigos cerca Y subirme a la vida máxima también ¿Qué pasa si le regalo algo a esto? Creo que ir regalando cosas puede funcionar para después Me dio uno de vida, ¿por qué? Comenzamos Continuamos, muy bien Bueno, acá me quedé yo Siempre muero contra este tipo Dios Pero la puta, no he llegado Pero la puta, me pongo en el medio Lo que pasa es que si le saco muy poco Que pesada en ese ataque Es solo pesa ahí, ¿eh? Sopre ahí, ¿eh? a ver que hubiese empezado así y tendría mucho más vida verdad haciendo el ataque a distancia me gustaría un poco vencerla pero no perdería nada de vida no perdería nada de vida no si no podía hacer doble ash y no lo usé ahora me saqué la mitad de la vida salí puta al estar tan lejos ok claro tarda más en volver el porque se tarda en atacar tanto porque tarda más en volver el escudo no No es tan rápido. No es tan rápido. No es tan rápido. Vos crees que me pegues a mi mierda Pesadito eso No Toma Dios lo que me costo Que si has empezado con la estrategia desde el principio Mataba mucho más fácil ¿Qué es esto? Se me quitan Quiero que llores de los chiles ¿Y ahora? Bueno, nos vamos No, 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 no No, 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 no No, no, no Tengo que prender nada ¿Qué hago con esto, bro? Avanzo, hermano Ok, subimos unos escalones en el inframundo Alparazer, que es la primera vez que estoy acá Súpera el tártaro ¿Ven? Ok, tengo llave Y solo llave El siguiente no Ya, eso es verde, loco Embarcar Ok En una especie de barquito Uy, este tipo va a andar mucho más, ¿eh? Se parece que la música no es tipo esta No se escucha ahora A ver si se saca a cabeza, ¿no? Shit No, Dios No sé, quería cargar el ataque, ¿eh? Este Casi ya muero, porque en el primer nivel esto está mucho más difícil Embarcamos Uy, capaz había otro barquero, ahora vi ¿Qué tal? Ahora, mi amor Hubo una ganana No, crushed Espíritas Si Eso No, todavía no No ITY No, pego muy poquito Entonces está muy bueno Después con una TV especial impacto O sea, después de tirar el especial Mi siguiente TV ¿Qué es esto? No, no es nada Solo tengo un camino, ¿no? ¿Qué es esto? Lo necesario es hacer que solo tengo un caminito Que es este Estos tiran como bombas, ¿no? Al final no se me toque el especial No Pero la puta, me quedo quieto cuando muere ¿Qué es esto? ¿Tengo que romper las tatuas? ¿Puede ser? ¿Es un enemigo? 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 No 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 Gracias. Ahí, perdóname, eh, ay no sé que dice, ah mira esta, esta ahora acá, hay como una especie de cocina, que carajo, y esto, no, cierra, y puedo cambiar, por cosas, ah no, voy a llevar por eso, no creo que podía mejorar mis cosas acá en la habitación, no, acá, ok, pero, vamos a reaccionar, este es el máximo, desafío mortal recuperado, no sé si me utilizo ese voto, una por nivel, y ahora en esta, una por nivel, esta bueno, puedo mejorar los dos ahora, puedo mejorar un poco de este, y 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 un poco más este, ya lo mejoramos el ataque, y la vida que recuperamos ahora es 3 al salir del nivel, ok, vuelve a quedar talento, te revela dos talentos, huevos ocultos en el espejo en la noche, me falta una llave, no tengo forma de conseguir una llave acá, ah, soy un imbécil boludo, decía que era 3 llaves por 25, y no, es 25 por 3 llaves, también falta el otro, también, ah, bueno, a lo mejor un poco más y capaz puedo desbloquear, pero ya, a ver, shit, no me di cuenta, aquí hay un poco mejor, preposiçãoita, compensa Mil, st Babi, soná algo, este, es como, ok, pico muchas veces de estas, j, nunca descansar, es como, Que Que le doy un nuevo Coso para bloquear Todas están ante la escuda La chucha Ay, no vi que era, boludo Estaba pensando en algo Que ya momento Te vas a remater contra Dicho momento Ay, ya me sacaron vida, que increíble ¿Qué? Ok La siguiente idea del juego es que ADES tiene que salir el inframundo Creo que al final se lo logra la verdad, me voy a leer un poco de la historia Pero bueno, tenes que llegar al fin Empezando de acá abajo, ¿no? Que al terminar cada nivel Tengo potencia y una habilidad Y esto me da más vida máxima Por la vida máxima A ver, gordito Con la espalda pego bastante más ahora Si me pego porque al ralentizarme no me pego más ruido Que esto me sirve también Que lo he necesitado ¡Gracias! ¡Gracias! Más 5 bien No sé si hice un roguelike en vez de un roguelike Porque como que puedo ir mejorando y cada vez es más fácil No sé la verdad, no me acuerdo la diferencia Porque de por sí cada vez es más fácil el juego En el sentido de que Vas mejorándote y Hacer una run después es mucho más Sencillo que ahora Otra llave ¡Paf! Si así, boludo ¡Paf! 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 ¡Mobilidad de... no sé quién es este! ¡Paf! 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 No, 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 no. No, 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 no. No veo que le saquen más después del primer ataque, pero... No, no, no. No veo que le saquen más después del primer ataque. No veo que le saquen más después del primer ataque. No veo que le saquen más después del primer ataque. No veo que le saquen más después del primer ataque. No veo que le saquen más después del siguiente ataque. Wipa, pero la puta Ah, creo que cuando tiene eso no lo noqueas, por eso es Cuando tiene la capa amarilla es Me parece, por eso me pego tanto Uff Otra llave, más de esto Pero es lo que sabrá mejorar Si puede ver, hay hilos a turdo Entonces, casi no lo pueden pegar Pero cuando son amarillos Si me pueden pegar porque aunque les pegue Me atacan igual A ver si no me puede atacar Esto tampoco, pasa que a veces le agarro la Esto no sé por qué es más difícil Errarle que creo que son más grandes No se puede escapar a hitbox Que los otros Que los re gordetes Voy a terminar esta run Si quiero Tengo que estar bueno Y como curarnos El tipo no sabe hablar Quiero avanzar Y acá está la tipa, ¿no? Quedamos a jugarle de la misma manera que hoy No, dormí No, dormi No, dormí No, dormi yo yo voy a buscar la cita que yo 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 me gustan ahora no pero para el otro lado de hijo de puta porque pero parecía si no apunte y pegándonos por qué no hacer otro ataque ay dios me pegó este tipo pero el otro ataque queda más vendida lo estoy notando no mierda me parece que puede usar o el otro ataque o éste está más el otro lado pero sabés que es una vez por partida elige uno de los dos ahora yo prefiero el otro mil veces ok le esquivas pero le puedes ir pegando ahora ¡No! ¡Copéan este! a casa maleta bien ya le agarré la mano ya le agarré bastante bastante la mano porque ni siquiera perdí mi vida extra y está de maravilla no puede ser este no lo entiendo la verdad lo venda o este o este lo venda lo venda la mierda lo venda 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 que lo venda lo venda lo venda es Ahora, hubo otra habilidad, ah, puedo elegir en si va a aparecer Eus Entre Hermes, no, Hermes no es, es Eus o Ares O sea, Hermes es amarillo, pero no es Vamos a elegir Vamos a elegir a Ares Ah, el llamamiento nunca lo usé Vamos a probar El llamamiento creo es de la barrita esa de abajo Dios ¿Qué es esta shit? Por Dios, no le puedo pegar porque están todo el día en el fuego Que puto asco Ah, como que esto me lo envía Zeus No, me van a matar, boludo Son demasiado predictibles, demasiadas cosas Esos rayos los tira Zeus, se supone, ¿no? Dios A ver este pedazo de basura Toma puto Probamos esto Probamos esto Vamos a probar lo que es este lugar ¿Qué shit es esto? ¿Qué shit es esto? Pensiones del caos Ok, me da algo, pero me quita algo, ¿no? Está bueno, boludo Me agarro más Ok, ahora puedo agarrar algo de esto Creo que la llave siempre es lo mejor Porque si te cuesta vida Y después encima tenés que Durante una Ahora queda, cuatro rondas Tengo que aguantar para después ganar más ítems Está bueno Ese me tiene que morir ya, así que Pero bueno, me voy a revivir con algo de vida, ¿no? Uff, no creo que no me voy a morir en este nivel Una vida de héroes, puede ser, ¿no? Se nota que mi Ashe es más fuerte ¿Qué? Tienes dos debida, ¿verdad? Ok, desafío la muerte, revivo Creo que la mitad de la vida encima me dan 1 de vida a mi favor Mi mitad sería 62,5 cuando me dan 63 Qué onda Hermes Pobre el mismo que el de hoy Mejor pero diría, ¿no? Bien, seguramente ya me mareé enseguida Sí, sí, sí Especial pedí más Debería haber cosas Qué es esto, bueno Seguro que es otro boss que ya no voy a poder vencer Una serpiente, ¿no? No 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 Ok, tengo que matar a este ahora para que se le vaya el escudo, ¿verdad? A este y a aquel A tres son, qué bien No 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 ¡Buey cuántos son! Me morí, no boludo, capaz con otra vida le he ganado eh, con un poco más de vida ahí No me parece tan difícil, o sea, lo más difícil de ese personaje son cuando aparecen sus copias esas Quiero ganar con Nades creo, para lograr mejor eso, ¿no? Por favor, vamos a poder hacer un copia en general, no estoy presente ¿No se me sirvía este? Ah, con Aquiles. ¿Me dio algo? ¿Qué es la muerte y saltar recién? Vamos a ir al espejo. ¿Qué hace esto? Aumenta el suministro. Me gusta mucho la tabla roja y se me va lento. Ok. Ok, a ver que lo hace Los talentos disponibles ¿Mejoró el espejo? ¿Puedo revisar? ¿Te mantengo los dos o solo tengo uno de los que tenga? Ah, para activar desafíen, se son ¿Está poniendo por eso temblor en tu video? No se va agota ¡Maldita! con la llave que puedo hacer con eso puedo reiniciarlo ok y listo pues bueno gente creo que no puedo bloquear esta arma porque necesito 8 levels espero que les haya gustado mucho el video y lo vamos a dejar por aquí ya saben que si quieren más A's o bueno más de cualquier juego de los que están en el reto solo tienen que decírmelo y nada más que decir nos vemos en la próxima adiós